Oigan todos, este es un mensaje urgente, Angelita desde la julia está presente Sientan todos este ritmo diferente, Angelita es regreso para la gente Angelita Yo sé, sé que me extrañas un montón, yo sé, sé que me recuerdas mi amor Yo sé, sé que a mí no me olvidarás, yo sé, que de tener llorarás, intentarás llamar Ya lo escuché al vivo, por mí lo colgarás, yo sé que pasará, te me vas a buscar Y no es así decirte, tratar de olvidar, tú solo sufrirás Porque los momentos fueron tan felices, que no se olvidarán, no es así decirte Siempre se animará cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé, sé que me extrañas un montón, yo sé, sé que me recuerdas mi amor, yo sé, sé que a mí no me olvidarás Yo sé, sé que de pena llorarás, mi nombre no podrás, sacarlo de tu mente y en tu corazón Siempre estarás presente, tú ya lo verás, porque hasta sin pensarlo mi nombre dirás, y luego sufrirás Porque los momentos fueron tan felices, que no me olvidarás, no es así decirte Siempre te animarán cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé que me recuerdas mi amor, me extrañas un montón, lo intentamos y no tuvo solución Yo sé que de mí te acordarás, que también vas a llorar, los momentos juntos no se olvidarán Porque los momentos fueron tan felices, que no se olvidarán, no es así decirte Siempre te animarán cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé que me extrañas un montón, yo sé que me recuerdas mi amor Yo sé que a mí no me llegará, yo sé que de ti me llorará Yo sé que me extrañas un montón, yo sé que me recuerdas mi amor Yo sé que a mí no me llegará, yo sé que de ti me recuerdas, yo sé